Hola como estas yo soy Gregory, bienvenido a un nuevo video de este tu canal Gregobeto Día de hoy vamos a hablar de un tema que he visto que se ha hecho muy popular y se ha viralizado en varios canales Que hablan sobre estas temáticas de como generar ingresos a través de internet Que es el de como ganar dinero escribiendo nombres La primera pregunta que he visto que se hace en la mayoría de estos canales es que si esto es una estafa, si esto es scam, si esto es verdad He investigado bastante sobre el tema para poder hacer este video y realmente estoy sorprendido porque SquadHelp Que es la plataforma donde tu vas a poder generar este ingreso ya viene trabajando durante varios años Y si, es real, se puede generar ingresos Entonces vamos a explicar la dinámica de como funciona esto, cuanto se puede generar Y sobre todo las maneras en las que hay para que tu puedas empezar a generar ingresos gracias a SquadHelp Lo primero obviamente es ingresar a SquadHelp.com y te vas a registrar Te invito a quedarte hasta el final del video porque te voy a indicar al final del video Las tres formas en las que tu puedes generar estos ingresos Y sobre todo si tiene un precio, si es gratis, si hay que invertir algo Y todo eso va al final del video, primero entendamos esta dinámica La primera forma de generar dinero con esta plataforma de SquadHelp es sencilla Simplemente hay empresarios, emprendedores, compañías, proyectos que necesitan nombres Entonces SquadHelp se hizo para que los creadores, ya sean las personas que están viendo este video o yo Podamos crear nombres para estas aplicaciones, para estas empresas, para estos productos, etc. Tú creas nombres y estos nombres entran en un concurso Y si el dueño de este startup, el dueño de esta compañía, el dueño de este producto Le gusta tu nombre y lo escoge, ganas del concurso y a ti te dan una comisión O te dan un premio de 100 dólares, de 200 dólares y hasta 300 dólares He visto que paga SquadHelp Entonces así de sencillo es generar ingresos Bueno, entre comillas sencillo porque tienes que concursar contra muchos otros creadores Muchas otras personas que también le dan ideas de nombres a estos emprendedores Que quieren nombres para sus empresas o sus productos Entonces vamos a analizar, por ejemplo, aquí estoy dentro de SquadHelp.com Aquí te explica toda la dinámica de lo que hay que hacer Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a entrar aquí a Browser A ver, Contest, Browse Y aquí dice los que han ganado recientemente Vamos a abrir para ver los ganadores recientes Para que veas cuánto dinero tú puedes hacer con esta plataforma Puedes traducirla, por ejemplo, en Google Chrome es fácilmente Das clic derecho a traducir para que entiendas un poco mejor Y aquí dice, felicitaciones a todos los ganadores de nuestros recientes concursos Entonces, mira, aquí puedes ver que este usuario Que dice legendas 100 O legends A ver, dice lagendas 100 Generó 200 dólares porque hizo un diseño Entonces le pagaron 200 dólares porque hizo Creó este nombre Perdón, MS Shape Creó este nombre Esta persona generó 100 dólares por haber creado Mr. Washly Bueno, otra de las cosas es que Si tú manejas bien el idioma inglés Te va a ser mucho más sencillo participar en este tipo de concursos Y crear estos nombres Sin embargo, si no dominas el inglés Igual hay muchísimas herramientas totalmente gratis En internet que tú puedes utilizar para sacar nombres Ideas de nombres Para fusionar nombres El mismo traductor de Google te puede ayudar Entonces aquí tú puedes ver que va Entre 100, 150, 200 Hasta 300 dólares que pueden pagarte por Mira aquí hay uno de 300 Por crear un nombre Un nombre para un proyecto Para una aplicación, etc Ahora vamos a ver lo que yo decía acá Lo que me impresionó Porque aquí tengo una lista De las personas que más generaron dinero El mes anterior Aquí tú puedes ver Aquí dice Los creativos quienes Tuvieron el mejor performance El mes pasado Los que hicieron las mejores ganancias Del mes pasado Y aquí en el primer lugar Tú puedes ver que generó 57 mil dólares Eso es realmente muchísimo dinero Hay otro que generó 5 mil 800 19 mil dólares Entonces tú puedes ver Que este negocio Sí es bastante rentable Obviamente estas personas son Ya Ya Usuarios que tienen una expertise Bastante Y una experiencia bastante amplia En este tema Crean Crean nombres Y crean logotipos Para las empresas Entonces Aquí lo que tú vas a hacer Simplemente es Entrar en Squad Help Y le vas a dar en Sigue en App Porque vi en los otros videos Que la gente reclamaba A los youtubers Que hicieron este tipo de videos Porque no decían Toda la información Y a veces no es culpa de ellos Sino que simplemente Se les escapa Informar Entonces Tú te registras Como en cualquier plataforma Pones tu nombre Tu apellido Tu usuario Tu correo electrónico Tu contraseña Y aquí vas a poner Join as a creative Es decir Tú vas a ser un creador No quieres comprar nombres A menos que quieras Comprar un nombre Para tu proyecto Pero en este caso Vas a registrarte Como creador de nombres Y simplemente Le das a crear Entonces cuando vas a Das a crear Yo ya lo hice Por eso no lo voy a hacer en vivo Te va a salir una pestaña Esta es la pestaña Más importante Para mi Que hay que analizar Hay tres formas De generar ingresos Con Squad Help Como puedes ver aquí Dice Por favor seleccione Obviamente esto es una captura Es una imagen No estoy dentro Pero lo quise hacer Para indicarte Las tres formas que tienes Para generar ingresos La primera es la que ya se indicó La que tuviste Que tú puedes crear nombres Entra a un concurso Y si te eligen Tú ganas de 100 a 300 Pero para participar En todos los concursos Que tú quieras Y así tener más oportunidades De ganar El registro Tiene un valor De 10 dólares Estuve investigando Y estos 10 dólares Es un pago único Es decir Pagas 10 dólares Nunca más tienes que Volver a pagar nada más Y tienes acceso A concursar De por vida En todos los concursos Para ganar Para ganar dinero Y además Si esta plataforma Te permite Pagas los 10 dólares Y te permite probarla Durante 7 días Si en estos 7 días Tú no te convences No te gustó Puedes pedir reembolso Así que No hay pérdida Con Squadhelp.com Esa es la primer forma La segunda forma Es Participando En concursos De logotipos Esta forma Se me hace Mucho más llamativa Sobre todo Para diseñadores gráficos Ya sean titulados O gente de freelance Que hay en internet Conozco muchos amigos Que son expertos Creando diseños Creando logos Y no tienen títulos Sino que simplemente Sean autoeducados Y son expertos Manejando Diferentes Herramientas Software Que hay en línea Y son muy buenos Y son creativos Así que Por participar en concursos De logotipos También puedes ganar Muchísimo dinero Y ahora te voy a enseñar La parte que puse En la miniatura Para no es clickbait Realmente Miren Aquí yo puse Yo puse la miniatura Que se puede ganar Una cantidad de dinero Exorbitante Miren Aquí tenemos Estamos en Squad Help Puse en los Nombres populares Y miren Por Sovary Aquí está el logotipo Está el nombre creado E incluso Aquí ya escoges El dominio Es decir Sovary.com Y todo esto Te pueden pagar Hasta 1.999 dólares 2.000 dólares 1.200 Vamos a ver Aquí algo Que me pareció Extremadamente Impresionante Déjame buscar Aquí está Mira Esta cuesta 50.000 dólares Esta de aquí Cuesta 100.000 dólares Y como puedes ver No son logotipos Que tú digas Wow Cuánto trabajo Obviamente Para los que saben Del tema Hay que estudiar El mercado Y todos los que saben Hacer logotipos Ellos saben Cómo hacen Escogen los colores Yo sinceramente No sé Pero si tú Quieres investigar O sabes De este tema Puedes empezar A generar dinero Y mira la cantidad De dinero Que se puede ganar Esa es la tercer forma Que aquí dice Enviar nombres Para la venta En Marketplace Y también es totalmente Gratuita Entonces tú Creas nombres Creas logotipos Y puedes venderlos En este Marketplace Que es el que estoy mostrando Aquí Donde pueden costar Desde mil dólares Para arriba Nombres Y nombres de dominio Y logotipos Para empresas Emprendedores Aplicaciones Productos Etcétera O sea aquí En esta plataforma Hay un sinnúmero De oportunidades Porque hay Todo tipo de proyectos Es decir Aplicaciones Para que tú Puedas ingresar Ver qué nombre Qué es lo que necesita El dueño Del proyecto Y tú empiezas A crear Ahora si me preguntan Cómo buscar Estos nombres Yo tengo Una de las aplicaciones De las miles Que hay Para que tú puedas Buscar nombres Y entrar en estos concursos Se llama Namelix.com Con esto ya cierro El video Namelix.com Es una aplicación Es una página web Gratuita Donde por ejemplo Aquí tú pones Si en el concurso Que vas a ingresar La empresa Quiere un nombre Para una Una compañía dental O para un Un odontólogo Tú pones aquí La palabra dental Y le das aquí Generar Y esta plataforma Te va a dar las ideas Obviamente te va a decir Si quieres Un nombre corto Un nombre Medio O con Full palabras Entonces aquí Vamos a escoger Short names Le das a generar Entonces esto Te toca a ti Investigar Te toca testear Y aquí te va a dar Un sinnúmero De opciones Que tú puedes utilizar Miren Aquí ya te dio Hey dental Mira todo lo que te da Todos estos nombres Todas estas ideas Entonces tú las tomas Y ya cuando entres En un concurso Vamos a ver aquí Cómo ingresar a un concurso Aquí dice Concursos activos Tú ya tienes la idea De cómo ingresar Qué nombres poner Y ya empiezas a participar Y tienes varias posibilidades De ganar Porque hay concursos Que no entran muchas personas Por ejemplo Aquí es Concurso para un nombre Una marca de ropa Dice aquí Está en inglés Hay 214 participantes Y así hay un sinnúmero De concursos Mientras más participes Obviamente más posibilidades Tienes de generar Tus ingresos Así que miren Por ejemplo Este solo tiene 73 Y esa es la forma En que Squad Help Te puede ayudar A generar tus primeros ingresos Sobre todo estas plataformas A mí me gusta enseñarlas Porque son para Para esas personas Que todavía no han logrado Un ingreso online Cuando ya veas Que realmente Te llega tu pago A tu Paypal Tus primeros 100 Tus primeros 200 dólares Es un empujón Para que sigas Investigando en nuevas formas Como el marketing De afiliados Google Ads En todo lo que yo enseño En este canal Que son formas De generar ingresos A mediano y largo plazo Pero que esas Si te van a permitir Vivir de internet Estas de aquí Bueno Si son Si son Si tú eres un experto Creando Quizás puedas Convertirla en una forma De que sea Tu principal ingreso Sin embargo Yo invito A que sigas investigando Pruebas aquí Para que veas Tus primeros ingresos Pero siempre Hay mejores formas De generar Dinero online Si te gustó Suscríbete A este canal Sígueme En mi cuenta De Instagram Como Gregobeto Sigo subiendo Contenido Todas las semanas De mucho valor Y pues Eso es todo Por el video de hoy Que tengas un excelente día Y nos vemos En el siguiente video Música 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 ¡Gracias!